Les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestra artista revelación Sharon, la hechicera ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No lo puedo creer! ¡Pero qué entrada! Reconozco que esta mujer tiene mucho talento ¿Dónde estuvo metida tanto tiempo? Tremenda artista Solo miren qué presencia, qué pinta, qué voz Bueno, Paula, no es para tanto, no es ajeno Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Bien puesto, señor Bien puesto Bueno, vamos a ver cuánto le dura el hechizo, ¿no? Débora, ¿no te das cuenta? Tienes enfrente a ti a la nueva diva que todo el país está esperando Tienes toda la razón ¡Mírala! ¡Qué increíble! Se parece a Thalía, ¿no? Un poco, pero... Ella baila mucho mejor, ¿sabes? No sé si, pero... Oye, Dani, tenemos que conocer a Sharon en persona Para que nos enseñe unos pasos Ay, sí, qué fácil ¿Y cómo vamos a conocer a Sharon? Bueno... Ya sé Podemos hacer un club de fans Y así la apoyamos también en su carrera Ay, Adrián, tú como siempre, soñador ¿Quién nos va a parar bola? Ay, Dani Tú como siempre te hago a fiestas Al menos intentemos Como quieras, Adriana Gracias por el apoyo Daniela Disculpe, ¿cuál es el nombre de esa cantante? Ella es Sharon La hechicera Para mí, que la he visto en algún lugar Antes Quiero tuyo, después que en la salida Que para mí quedas solo sufrimiento Que voy a caer en el profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Si no quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y perderé como ver el alma Colón del miedo No canta mal No se mueve mal Lo mejor que tiene ella es su juventud Pero si está bonita ¿O no le parece bonita? Demasiada recargada Medio vulgarona Bonita Eso tendría que decirlo mi esposo Su esposo Y eso Ella va a ser su próxima amante Señora, no diga eso Yo no creo que mi jefe sea capaz de algo así Sí Por supuesto que sí Voy a quererte Voy a quererte Prefiero amarte y después perderte Voy a quererte Voy a quererte Prefiero amarte Después perderte Voy a quererte